Hace ya cinco meses, tristemente, el actor Octavio Ocaña partió de este mundo. El entrañable Benito Rivers de la serie Vecinos nos dejó sin palabras al perder la vida. Pero ahora el Poder Judicial del Estado de México dio a conocer una nueva actualización en su caso. Dos funcionarios públicos de dicha entidad fueron destituidos de su cargo por su probable responsabilidad contra la conocida ley Ingrid, la cual dice Se trata de la paramédica Marcelina N. y un oficial de investigación llamado Raúl N., ambos del municipio de Cuauhtitlanizcali, un juez con sede en el municipio de Tlanepalta, decidió quitarlos de su cargo durante esta investigación. Además, se determinó un plazo de 144 horas para que se determine si ellos son o no vinculados a proceso. Lo que sucede es que tanto Raúl como Marcelina utilizaron sus teléfonos celulares para tomarle fotos al cuerpo sin vida de Octavio Ocaña, mientras este estaba aún en su camioneta. Estas fotografías fueron subidas a redes sociales y, por supuesto, están aún presentes por todo internet. Ahora ambos están viviendo un proceso judicial en su contra, así como también les aplicaron Garantías económicas, las cuales sí o sí tienen que pagar. Marcelina N. tiene que presentar una garantía económica de 5 mil pesos, mientras que Raúl N. una garantía de 8 mil pesos. El 29 de octubre del 2021, tristemente Octavio partía de este mundo. Hubo circunstancias bastante extrañas en este caso. Se dice que el actor iba manejando su camioneta, mientras que algunos oficiales municipales le marcaron el alto, y él no se quiso detener. Presuntamente, él se había pasado una luz roja. La camioneta que el joven actor conducía se fue contra la carretera en Cautitlán, Iscali. Lo extraño del caso fue que Octavio Ocaña no partió de este mundo debido a esto, sino que el actor, según dieron a conocer las autoridades pertinentes, se había dado a sí mismo con un artefacto para quitarse la vida. Esto porque al parecer quería escapar de las autoridades. La Fiscalía de Justicia del Estado de México determinó en su investigación que Octavio sí se había quitado su propia vida, pero la familia del actor no cree para nada esa versión. Este pasado 15 de marzo, la Fundación Lexpro informó que la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya le dará seguimiento a las circunstancias que rodean la pérdida de Octavio, ya que aparentemente no se respetaron sus derechos humanos. A través de un documento, la Fundación explicó lo siguiente. Las violaciones graves a los derechos humanos cometidos por las autoridades hacen que la Comisión tiene elementos suficientes para ejercer su facultad de atracción y dar seguimiento puntual a las investigaciones. Este texto también fue compartido a través de las redes sociales de la prometida de Octavio, Nerea Godínez. Nerea, así como la familia de Octavio, se dijeron extremadamente felices por la decisión de la CNDH, ya que también quieren esclarecer qué fue lo que realmente sucedió con Octavio. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.